Eh, creo que era este Mira, no mames Yo quiero, yo quiero que mi boda acabe así Mamon, si mi boda no va a acabar así No me caso Hijo de su puta madre Está bien vergas Ver, huevos No mames No mames Güey, es que se están agarrando Vergazos todos a la verga No que Hijo de su puta madre